Me contaron que con él hace tiempo tú no eras feliz Así que vamos a la discoteca y bailemos lento Quiero ver moviendo tu cuerpo, muévete despacio, lento Disfrutémonos el momento Lento, quiero ver moviendo tu cuerpo, muévete despacio, lento Disfrutémonos el momento Disfrutémonos el momento y claro que es cierto que te quiero cerca de mí Cuando quiera me avisas que yo estoy dispuesto a dejarlo todo por ti Entonces bailamos al ritmo del reggaetón Cuando suena tu canción es cuando te pones loca Tu pelo, tu cintura me saca de control Solo quiero que me des un besito en la boca Entonces bailamos al ritmo del reggaetón Cuando suena tu canción es cuando te pones loca Tu pelo, tu cintura me saca de control Solo te pido que bailemos lento Quiero ver moviendo tu cuerpo, muévete despacio, lento Disfrutémonos el momento Lento, quiero ver moviendo tu cuerpo, muévete despacio, lento Disfrutémonos el momento Pásame tu número de celular que mañana voy por ti Voy a hacer que nunca te olvides de mí y que todos sepan que tú eres mi baby Pásame tu número de celular que mañana voy por ti Voy a hacer que nunca te olvides de mí y que todos sepan que tú eres mi baby Me tienes bien crazy cuando te tengo enfrente me olvido de la gente Me contaron que con él hace tiempo tú no eras feliz Así que vamos a la discoteca y bailemos Lento, quiero ver moviendo tu cuerpo, muévete despacio, lento Disfrutémonos el momento Y lento, quiero ver moviendo tu cuerpo, muévete despacio, lento Disfrutémonos el momento Es la Monkey Music Esto es muy fácil Diga Dímelo Chepi Matías Ignacio Indebit Monkey Music Y yo soy Psych La nota es imposible Baby Pa' que baile lento 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 Gracias.